Aquí te dejo tu vino, ¿vale? No sé por qué tardan tanto. Todos los años intento hacer al menos una vez una quedada con todos mis colegas del voleibol para hacer lo que nosotros llamábamos el clásico maratón de series, con Friends que era nuestra serie favorita. Todos teníamos un poco de cada personaje y a mí siempre me asociaban con el de Mónica. Supongo que porque soy bastante perfeccionista, ordenado y siempre me gusta ser el anfitrión de la fiesta. Pero si hay algo que he aprendido de Friends es que es súper importante pasar muy buenos momentos con tus amigos y si has acompañado de un buen vino, mucho mejor. Eso sí, cuando se trata de comida... ¡Eh! ¿Dónde vas? Aquí no sé cómo hasta que llegue todo el mundo. Ahí hay que ponerle las pilas. Venga, que ya han llamado. Abre que pongo el capítulo. Abre que pongo el capítulo.